Hola, hola. Ahora continuamos, vamos a hablar con... vamos a hablar de colposcopía en adenocarcinoma. Ya, recordemos, hablamos... una terminología se llama Betesda 2014. Existen dos clasificaciones de acuerdo a Betesda, lesiones escamosas y lesiones glandulares. ¿De acuerdo? Las lesiones escamosas son cuatro, células escamosas con atipia, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y carcinoma de células escamosas, ¿correcto? Y las lesiones glandulares también son cuatro, ¿de acuerdo? Betesda hace esto muy sencillo. Tenemos células glandulares atípicas sin especificación, células glandulares atípicas a favor de neoplasia, adenocarcinoma endocervical in situ y adenocarcinoma invasor, ¿correcto? Cuatro lesiones escamosas, cuatro lesiones glandulares. ¿Cómo se evalúa el endocervix? ¿Cuál es la mejor prueba para evaluar el endocervix? Tenemos dos formas de evaluarlas, una es con el curetaje endocervical y la otra es con el citocepillo. Bueno, pues entendamos lo siguiente. El citocepillo es mucho más sensible, ¿de acuerdo? que el curetaje endocervical. A ver, y expliquemos esto de una manera. Ahora, el citocepillo les va a capturar células tanto del endocervix como del endometrio. Recuerden que si ustedes tienen un adenocarcinoma, en el Papa Nicolau, este adenocarcinoma puede originarse en las glándulas del endocervix o en las glándulas del endometrio. ¿Correcto? Entonces, si hablo que la sensibilidad es la capacidad de identificar a aquellas mujeres que tienen lesión, bueno, el citocepillo lo hace mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero la especificidad es mejor cuando se hace curetaje endocervical. ¿Por qué? Porque si yo hago un curetaje endocervical, voy a demostrar que realmente no hay enfermedad en el endocervix. O sea, identifico los verdaderos sanos. ¿Correcto? Entonces, identifico esto, significa que la enfermedad probablemente esté en otro lugar y esto podría ser endometrio. ¿De acuerdo? ¿Cuándo hacemos curetaje endocervical? Bueno, el curetaje endocervical es adecuado básicamente cuando la lesión no se visualiza en la colposcopía o la colposcopía me muestra una zona de transformación tipo 3 que antes se llamaba inadecuada. ¿De acuerdo? Cuando tengo una lesión de bajo grado, ¿de acuerdo? Y no identifico lesión. ¿De acuerdo? Si veo la lesión y es una mujer de más de 35 años con factores de riesgo, es obesa, es diabética, tiene ovarios poliquísticos, qué sé yo. Entonces, podría ser aceptable hacer un curetaje endocervical de rutina, ¿sí? Frente a cualquier anormalidad. ¿De acuerdo? Recuerden que en las gestantes está proscrito hacer curetaje endocervical. Cuando hacemos curetaje, cuando hacemos colposcopía en endocervix, tenemos que hablar de las glándulas que se encuentran en el exocervix. Estas son las glándulas metaplásicas. ¿De acuerdo? Entonces, existe una clasificación de estas aperturas glandulares. La tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, la 4 y la 5. ¿De acuerdo? La tipo 1 son glándulas abiertas normales. ¿De acuerdo? La tipo 2 son glándulas abiertas rodeadas, ¿de acuerdo? De un anillo blanco delgado. Las de tipo 3 son aquellas que están rodeadas de anillos delgados y anillos gruesos. Las de tipo 4 predominantemente son anillos gruesos. ¿De acuerdo? Y la tipo 5, estos anillos son tan gruesos que taparon el orificio glandular. Y es más, se empiezan a fusionar. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando? De esto, doctores. ¿De acuerdo? De estos nidos glandulares. ¿De acuerdo? Entonces, es importante hacer esta evaluación, por supuesto. ¿Por qué? Porque en las glándulas tipo 1 o tipo 2, ¿de acuerdo? O sea, aquellas que no tienen anillo y aquellas que tienen un anillo muy delgado, menos del 5% va a tener alguna displasia. ¿De acuerdo? Aquellas glándulas que tienen anillos delgados y anillos gruesos, la mitad de los casos van a tener o un cáncer invasor o un NIC. ¿De acuerdo? Y aquellas que tienen anillos periglandulares muy gruesos o fusión de estos anillos, el 96% es positivo a cáncer o a un NIC. ¿De acuerdo? En general, si las glándulas han desaparecido, ¿de acuerdo? O sea, si ha funcionado, estamos hablando de glándulas tipo 5, 57% va a tener cáncer invasor, 18% microinvasión y 12% va a tener una neoplasia intrepitorial cervical. ¿De acuerdo? Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, recordemos algo más. El PBH infecta la célula de reserva, que es una célula basal de tipo totipotencial. Y esta célula me va a diferenciar hacia células cilíndricas, que son glándulares, y hacia células escamosas o de epitelio poliestratificado. ¿Correcto? Entonces, si esta célula de reserva se infecta, voy a obtener, y diferencia hacia glándulas, voy a tener glándulas con PBH. ¿De acuerdo? Las glándulas per se no se infectan directamente por PBH, sino nacen ya infectadas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, veamos. Si ustedes se fijan en este cuadro, el 20% de las pacientes con células glandulares con atipia va a tener un NIC, ¿de acuerdo? El 11%, o 12% va a ser un adenocarcinoma cervical, y el 16% va a ser endometrial. ¿De acuerdo? Y esa es la razón, ¿ya? Esa es la razón por la que hacemos colposcopía a pesar de que son lesiones glandulares. ¿Ya? Uno puede pensar, son lesiones glandulares, está en el canal o está en el endometrio. ¿Qué hago haciendo colposcopía? Bueno, tenemos que buscar ese 20-25% de NIC asociados. ¿De acuerdo? Cuando hacemos colposcopía de lesiones glandulares, no existe una apariencia colposcópica única para evaluar estas lesiones, ¿de acuerdo? La colposcopía, que han aprendido hasta ahora, no sirve para lesiones glandulares. La colposcopía no puede distinguir entre adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma invasor, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el adenocarcinoma in situ, en general el adenocarcinoma tiende a ser lesiones multifocales, ¿correcto? Y a pesar de que ustedes tienen una biopsia de adenocarcinoma in situ, cuando hacen un cono pueden encontrar el adenocarcinoma invasor. Era otro foco que ya estaba invadiendo, ¿de acuerdo? Así es que la única forma de diagnosticar un adenocarcinoma in situ, es cuando el cono me dice que no hay invasión, ¿correcto? Entonces, les decía, lo que han aprendido hasta ahora no sirve para lesiones glandulares. Para gente experimentada es muy difícil diagnosticar lesiones glandulares, ¿ya? Mira, el primer aspecto colposcópico que ocurre en el 85% de las veces, y no se puede diferenciar una metaplasia inmadura, es el aspecto colposcópico papilar. Miren ustedes, esta es la lesión. Generalmente, son epitelios blancos que están en la zona glandular adyacente a la unión escamo-columnar nueva, ¿de acuerdo? Estas manchas como mucosas, blanco perladas, son las que están asociadas a estas lesiones. Bien, veamos el segundo aspecto colposcópico, que es una lesión plana veteada, ¿sí? De colores blanco y rojo, ¿ya? Nuevamente, es difícil de diferenciar, ¿de acuerdo? La gente experta no la chunta, ¿ya? No la chunta, ¿correcto? Y la lesión menos frecuente es una lesión acetoblanca aislada sobre el epitelio cilíndrico, ¿de acuerdo? Recuerden, el secreto acá es que ustedes biopsien cualquier lesión blanca o blanco-roja que esté dentro de la región glandular, pero cerca de la zona de transformación de la unión escamo-columnar nueva, ¿de acuerdo? Miren, esto es un adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Es la lesión, miren, esto es un adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Es una lesión blanca sobre el evad, es el tercer aspecto colposcópico, ¿de acuerdo? Miren, esto es mucosa, una hiperplasia glandular normal, ¿de acuerdo? Miren, esto es una hiperplasia glandular normal, parece el primer aspecto colposcópico. Miren, esto es un adenocarcinoma in situ, ¿de acuerdo? Miren, esto es un adenocarcinoma invasor. Esto es una pinche metaplasia. Miren, comparen esta lesión con esta lesión. Son muy similares, ¿de acuerdo? Estos son condilomas. Ya, comparen esto con esta lesión. Son similares. Esto es un carcinoma de células escamosas. Miren, esto parece el tercer aspecto colposcópico. Les comento que es una hiperplasia microglandular. Esto no es cáncer. Y miren esto, esto es un adenocarcinoma papilar. Comparen. Esta lesión y esta lesión son muy similares. Esto es algo benigno y esto es algo francamente maligno. ¿Correcto? Entonces, la colposcopía no me permite distinguir entre un adenocarcinoma y una metaplasia inmadura, ¿de acuerdo? A los más pintados se les va la lesión. El concepto final que quiero que se lleven es que la colposcopía no sirve para evaluar lesiones glandulares. Y toda lesión glandular que ustedes sospechen, cualquier espitelio blanco que esté dentro de la zona glandular, que les parezca sospechosa, biopsíenla. ¿De acuerdo? Y eso les va a permitir diagnosticar correctamente. Muy bien doctores, cuídense. Hasta luego.